A ver que le vamos a preguntar a Goa Huerta si lo podemos bajar de la camilla. Casi imposible mi tarea, ¿no? Claro. Y no llega nadie, son todos putos, son todos vinculantes, y no la de soltera, no es un niño, ¿eh? Y en este año, hoy en José la primera, venía la que te espera, vamos a llegar a ti, ¿eh? Es todo contra Vélez, ¿no? ¿Esto? A ver, lo voy a bajar de la camilla. Ustedes me dicen si hay que hacer alguna otra cosa, ¿eh? Dale. Bueno, ¿estás manejando la hinchada? No, no, estamos alentados entre todos, esto es una emoción enorme. ¿No lo pueden creer o era algo que se venía sintiendo y que estaba al alcance de la mano? Las posibilidades estaban y las ganas de este grupo también, por eso lo disfrutamos de esta manera. Hoy el partido casi un trámite, teniendo en cuenta que tenían dos posibilidades y que no inquietó demasiado, más allá de la intención de Argentina. No, pero no sé cómo se ve afuera, pero adentro fue muy difícil, lo bueno es que nosotros supimos concretar nada más. ¿Estás fetejando? ¿Porque se queda en primera Chicago o porque además te despedís de esta manera? No, yo sigo siendo del club, la verdad, no sé, queda en manos de los dirigentes y de mi representante. Yo sigo siendo del club y me tengo que presentar la semana que viene acá. ¿En qué momento te diste cuenta que Chicago se quedaba en primera? Cuando estábamos ganando 3 a 0. Pero hoy, solo hoy. No, cuando faltaban 10 minutos vimos que ellos ya estaban casi rendidos, pero la verdad es meritorio también lo de ellos. Gracias, Fetejando. Gracias. Bueno, hay un gran agradecimiento para Gorosito cada vez que ustedes entonan una canción. ¿Esto porque tiene que ver mucho con esto de Chicago? Sí, yo creo que tanto Pancho Ferraro como Olivera, Ainte, Pipo, Cacho Borelli y Zapata y el profe Polola, creo que todos aportaron su granito de arena para que Nueva Chicago siga en primera división. ¿En qué momento de esta temporada dijiste Chicago se va a quedar más allá de los problemas? No, no, siempre confiamos nosotros, laburamos muchísimo, estuvimos concentrados muchos días y el objetivo está a la vista. Casi no les trajo muchos problemas argentinos en esta definición. Sí, sí. Hubo muchas diferencias entre el que venía de la primera y el que quería llegar. Eso lo dicen ustedes, nosotros entramos a la cancha, queremos dejar todo y bueno, los resultados nos salieron a favor y bueno, muy contentos. Bueno, que lo disfruten. Gracias. Bueno, Oscar, gracias. Bueno, cuando ustedes quieran, vamos a seguir por ahora un par de minutos más aquí adentro. Quizá a uno le cae puntualmente a Grosito y a los dirigentes de Chicago y de San Lorenzo, más a los de San Lorenzo, pero esto ocurre en el fútbol argentino permanentemente. Es cierto. La desorganización, la falta de ética y los valores que se manejaban hace algunos años ya no existen más. Ocurre en el país, ¿no? Además. Bueno, nos vamos, Fabri. Nos vamos, nos vamos a encontrar en cualquier momento. Seguramente el miércoles a través de Tays Sports, compartiendo lo que será Argentina-Uruguay en la inauguración, la reinauguración del Estadio Único de la Plata. Ya se vienen José Josami, el Ruso Ramenzoni desde Córdoba para Talleres y San Martín de Mendoza. Chao, gracias. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.